En todo el mundo, millones de personas consumen estas pequeñas bolitas llamadas homeopatía con la esperanza de curarse. Hoy os traemos las 10 mentiras de la homeopatía. No tienen principios activos. Para que os hagáis una idea, las disoluciones empleadas en los preparados homeopáticos son como si diluyeras una gota de pintura en el océano Atlántico. Evidentemente, estos preparados no son más que agua. El agua no tiene memoria. La homeopatía se defiende diciendo que el principio activo está presente en el agua gracias a la memoria del agua. Pero parece que esta tiene memoria solo para lo que quiere. ¿Por qué no recuerda su paso por nuestra vejiga o por el retrete? Se utilizan principios activos inexistentes. Estamos hablando de uno de los productos estrella de la homeopatía, la bacteria oscilococo. Esta bacteria se descubrió en teoría en 1918, pero casualidades de la vida nadie la ha vuelto a ver desde entonces. Aún así, las empresas homeopáticas la utilizan en sus remedios contra el catarro. El principio de la similitud no tiene ninguna base científica. Según la homeopatía, lo que te mata también te cura, pero solo si está en pequeñas dosis. La realidad es que efectivamente un veneno muy diluido no puede matarte, pero tampoco curarte. No existe ajuste de dosis. Seas un bebé o un hombre de 130 kilos, la dosis de tu producto homeopático será la misma. Cualquiera que haya dado medicamentos a un niño sabe lo importante que es ajustar la dosis. Una dosis demasiado alta podría incluso matarlo. Pero esto, por alguna razón, no ocurre en homeopatía. ¿Será porque solo estamos tomando agua? No hay estudios de su efectividad. No existen estudios que comparen el remedio homeopático con su homólogo en la medicina tradicional. Pero aún así, estos preparados se siguen vendiendo en las farmacias. Solo es útil en enfermedades leves. Esto es debido a que sus efectos están relacionados con el efecto placebo y la sensación de estar recibiendo una gran atención médica. Ya que las consultas de los homeópatas duran aproximadamente una hora y el paciente puede explayarse sobre sus dolencias. No pasan los mismos controles que los medicamentos. A pesar de venderse en farmacias, la homeopatía no está considerada un medicamento ya que al ser solo un poco de agua con azúcar, el peligro de una sobredosis, una reacción alérgica o algún daño por interacción con otro medicamento sería imposible. Se producen muertes por abandono de tratamientos reales. Cada año, personas desesperadas abandonan sus tratamientos para seguir las falsas esperanzas homeopáticas. No hace falta ser médico para ser homeópata. Cualquier persona con dotes psicológicos y la lista de posibles tratamientos que en homeopatía llaman repertorio es capaz de diagnosticar y prescribir remedios homeopáticos. No dejes que te engañen. La homeopatía no es nada más que agua con azúcar. Increíblemente cara encima. Un saludo. Dejamos a ver. Gracias.